hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal hoy tenemos el último vídeo oficial de este año 2018 como ustedes saben es domingo y corresponde drag latino el comienzo sin embargo como regalo de año nuevo decidí de que se transmitirá mañana por supuesto que lo vamos a hacer temprano porque queremos que lo vean antes que tú sabes se les vaya la mano con la bebida pasan las súper bien espero que tengan un 31 de diciembre espectacular que el año nuevo los reciba lleno de paz de salud de amor prosperidad rodeado de las personas que ustedes quieren y sin más preámbulos nos vamos entonces con la intro de este vídeo como vieron en el tema hoy vamos a estar hablando sobre las 10 drags más influyentes de este año 2018 y es que yo considero que es muy importante traspasar barreras poder salirse un poquitico de la comodidad y tratar de luchar por metas y sueños e irse un poco más allá de lo que es en la cultura drag por eso esta lista la hice con personas que me a entender han podido demostrar al mundo de que están hechas comenzamos con nuestro conteo en la posición número 10 tenemos a acuaria que es la reina actual de rupa las reyes de la temporada 10 pues acuaria una vez que ganó la temporada pues ha estado de gira por todo el mundo ha estado en importantísimas pasarelas de moda específicamente en europa también tuvo la dicha de ser contratada por la importantísima compañía multinacional de modelaje ing que le hizo un contrato a giovanni para formar parte de su empresa además de esto también va a ser el editor de moda de la propia revista de esta compañía me parece que a grosso modo ha tenido logros ha podido salirse un poco de lo que es la cultura drag y alcanzar metas que de verdad son muy importantes ya no sólo como drag queen sino como también para su propio desarrollo ya como persona en la posición número 9 tenemos a la actriz royal y es que la actriz este año ha estado haciendo de todo presentó un musical que tuvo un éxito de taquilla enorme que fue una versión drag de la famosísima película sister in the act de goopy goldberg pues de verdad que esta presentación fue súper espectacular y contó con muchísimas dragas reconocidas como por ejemplo willam además también ha estado haciendo sus giras del odio el world tour también alrededor de todos los eeuu de américa con la compañía que ella maneja y de la que es dueña que lo tiene a la par junto con su esposo con quien se casara también en este año además la actriz sigue presentando en marzo su espectacular concurso de belleza el miss south florida que es una de las competencias mejor pagas en todo el ambiente de concursos ha sido un año en que la draga se ha enfocado muchísimo en manejar producir y dirigir más que como tal estar ya montada en el personaje pero aún así influyendo muchísimo dentro y fuera de la comunidad y también generando muchísimo dinero en la posición número 8 tenemos a corny a esta australiana que desde que llegó a los eeuu de américa fue para ganarse el mundo corny pues sigue generando muchísimos ingresos con su ee 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 girls el grupo que formó junto a alaska y willam además también en este año ganó el concurso de brief brother en la edición británica donde entró al reality y pudo vencer semana a semana a todos sus contrincantes algo que marcó historia ya que es la primera vez que una draga gana este tipo de concurso en cualquiera de las naciones donde se ha lanzado también pues sigue perfeccionando muchísimo su trabajo con su compañía de pelucas with by vanity y la verdad que también con discos en el mercado con nuevos programas de televisión y muchísimos proyectos corny ha sido muy influyente en todo el 2018 la posición número 7 está en el poder de changela y es que shangie que despunto a lo más alto gracias a la tercera temporada de all-stars de rupel dac race pues desde entonces ha seguido haciendo muchísima televisión también cantando hizo este año una gira súper extensa que la llevó por más de 200 ciudades alrededor de todo el mundo pero lo más espectacular es cómo fue escogida por la mano de la mismísima lady gaga para formar parte del cast de la película nace una estrella una de las películas de las que más se ha hablado en este año que está a punto de culminar el puesto número 6 está para valentina valentina que pues por supuesto como ustedes saben este año no ha parado de trabajar ha estado haciendo muchísimas giras tuvo también la oportunidad de trabajar para talía en uno de sus conciertos más recientes también ha estado siendo portada en algunas revistas pero lo más significativo que ha sucedido para valentina y que por supuesto la catapulta como una de las drags más influyentes para el mundo en el presente año es haber sido escogida como miembro oficial del cast de la nueva apuesta en escena para televisión de ren que saldrá en los primeros días de enero ya lleva muchísimo tiempo con los ensayos ya valentina ha hecho muchísimas conferencias de prensa ha estado dándole muchísima promoción pero es de verdad algo súper importante y más que nada el hecho de que una draga verdadera sea quien esté haciendo el personaje y no una actriz como siempre se había hecho en las oportunidades anteriores yo creo que es algo que de verdad deja mucho que decir y para bien así que de verdad esto es un logro muy importante que influirá para el futuro en cómo las drags también tienen oportunidad talento y calidad para hacer televisión cine radio música y todas las manifestaciones de arte que les pongan de por medio la posición número 5 le corresponde a bianca del río la ganadora absoluta de la temporada 6 del grupo drag race ha tenido un año super impactante y es que ha estado viajando alrededor de todo el mundo con tres giras diferentes todas vendidas a teatro lleno también tuvo el estreno de la secuela de su película hurricane bianca donde también participaron otras drags incluyendo a katia esta película que fue de bajo presupuesto aún así estuvo disponible en las plataformas digitales más importantes de eeuu de américa y también se estrenó en todo el mundo además también bianca por primera vez dio sus primeros pasos en el mundo del maquillaje y honestamente le está yendo muy bien con sus productos así que este fue un año muy fructífero para la que siempre será la mejor reina en la historia de ruble drag race en el puesto número 4 tenemos a miss fein miss fein que ha estado haciendo sus cursos de belleza alrededor de todo el mundo con muchísimo éxito también ha estado en las más diversas pasarelas para diseñadores super famosos la sorpresa más grande que nos entregó miss fein este año además de seguir haciendo su música y algunas apariciones en shows de televisión fue lanzar su propia compañía y tener la primera línea de cosméticos hechos por ella disponibles en el mercado de feris o fashion es como ha nombrado esta colección que se está vendiendo muchísimo a nivel global y la verdad todos sabemos que hoy por hoy el dinero fuerte donde está es en el mundo de la belleza de la cosmetología así que miss fein ha influido muchísimo en el transcurrir de este 2018 ya que de verdad se adentró en aguas muy difíciles y ha podido nadar las con tremenda rapidez y en la posición número 3 tenemos a alisa edwards no ha parado de trabajar y es que ya está tan catapultada en la cima que de verdad le han caído proyectos muy sustanciales alisa edwards sigue trabajando muy fuerte en su compañía de baile para niños de hecho se especula que está en preparativos para abrir sucursales en algunas ciudades de eeuu ha estado también de gira ha estado promocionando muchísima música también ha hecho apariciones en shows de televisión pero lo más importante es el super poderoso contrato que tuvo con netflix que como ustedes saben es ahora mismo la plataforma más influyente y poderosa de todos los medios tanto en eeuu como a nivel mundial y este documental que le hicieron pues de verdad que ha estado siendo número uno en muchísimos países del mundo tuvo una acogida espectacular por parte del público y dicen de que se le pagó una cifra bastante sustanciosa por hacer este trabajo y el segundo puesto le corresponde a tricy mateo este año 2018 ha sido un año super importantísimo en la carrera de tricy y su influencia hoy por hoy es indiscutible es una de las reinas más seguidas y apoyadas en todas las redes sociales con millones de seguidores además también tuvo una nueva temporada de su show con katia quien después de tomarse un descanso pues regresó para una nueva temporada que fue muy exitosa también tricy lanzó nueva música este año que se ha vendido como pan caliente en items y también pues logró posicionarse en algunos de los puestos más jugosos de la revista billboard en apartados de música country además tricy mateo también ha estado participando en algunos proyectos de televisión pero lo más importante que le aconteció en el presente 2018 fue lanzar su propia línea de maquillaje que ha tenido un éxito total lo hizo en colaboración con sugar peel que como ustedes saben es una de las marcas que mejor pigmentación calidad y difuminación tiene en el mercado y es por la intensidad de sus colores de los maquillajes favoritos por todas las dragas no solo en eeuu sino también alrededor del mundo de hecho los productos de sugar peel son bien caros y esta colección de tricy salió por un precio bastante alto al mercado aún así se ha vendido muchísimo y le ha generado unos ingresos increíbles de todas formas me parece que para que una drag queen tenga su propia línea de cosméticos creo que de verdad es algo que marca un antes y un después sobre todo habiendo tantas marcas reconocidas afuera y tantos beauty influencers trabajando así que creo de que de verdad este ha sido un año en el que tricy mateo ha demostrado de que las dragas tenemos para dar en todos los ámbitos de la vida y por supuesto que el primer lugar no podía ser de otra que la mismísima rupaul aunque ella no compite ella es la anfitriona dueña productora reina y señora de rupaul drag race pero aún así aunque esté tranquilita en casa no es boba no pierde tiempo y es que este año pues como ustedes saben estando ya con vh1 rupaul lanzó rupaul drag race all stars un especial de navidad también está haciendo lo que será una biografía creo que será de su propia vida estará también lanzando nuevos libros en los que ya está trabajando tiene su podcast que es de verdad de los más seguidos en todo el mundo también vendió los derechos de drag race para llevar la competencia al reino unido y hasta también se está hablando de una posible temporada desde la mismísima españa rupaul no ha perdido oportunidad para seguir generando generando y generando dinero pero más que dinero sino como posicionar su nombre a nivel global con varios premios emis ganados en este año y también siendo entrevistada por los medios más importantes de todo el mundo esta transformista ha demostrado de que el mundo está más que listo para darle un abrazo muy cálido al arte del transformismo espero que este conteo les haya gustado si fue así déjenme saber recuerden suscribirse a mi canal seguirme por todas las redes sociales también regálame un like comenta comparte este vídeo y como siempre les digo nos vemos muy pronto y no se pueden perder la cuarta entrega de drag latino el comienzo mañana para despedir por todo lo alto este año 2018 quiero antes de despedirme darle las gracias por todo su apoyo por todo su amor porque de verdad me han sacado de uno de los momentos más oscuros de mi vida este año para mí fue un año muy duro fue un año muy difícil tanto personal como profesional pero creo que de los golpes uno se aprende y aunque te caigas mil veces lo más importante es siempre poder levantarte y de verdad yo creo de que uno de los motores impulsores que me ha ayudado a levantarme ha sido mi canal de youtube ya que el amor de las personas el proyecto de drag latino y todo lo que mi canal representa hoy por hoy tanto para mí como para otras personas yo creo que ha sido de verdad esa fuerza que yo necesitaba para salir de esa cueva en la que estaba viviendo y no era para nada bonito así que desde lo más profundo de mi corazón muchísimas gracias a todos los amo con la vida estoy eternamente agradecido y espero que me sigan acompañando en el próximo 2019 hasta más ver un beso Anika Leclerc ¡Suscríbete al canal!